Ay, mi madre, pero por aquí no aparece un motoconcho. ¿Qué me haces, monstruo? Eh, ¿en cuánto tú me llevas a Barrio Blanco? ¿Barrio Blanco? 40 pesos. ¿Y al niño? ¿Al niño? ¿No sube los gratis no te aburrir? Ah, pues está bien, llévate, lo que yo me vaya bien. ¿Ah, bien? Ah, pues está bien, vamos. ¡Adiós, papi!